¿Qué es la chispa del grupo? Mi punto de vista y es quien le da el alma creativa. Es muy voluble él como persona, pero también su forma de llevar las cosas es muy relajada, es muy pacífico y eso me gusta mucho de él. En realidad trabajar con OB7 para mí es un privilegio y un agasajo porque son gente muy profesional, gente muy luchona, gente que ha trabajado ya juntos desde hace 13 años y que hasta ahorita se le está dando ya lo que es el reconocimiento. Es un grupo con mucho talento, todos cantan, como seres humanos son maravillosos, que te puedo decir de los siete, son gente lindísima, se trabaja muy a gusto con ellos y me gusta mucho trabajar con ellos porque son muy profesionales, muy metódicos y muy organizados. El año pasado OB7 nos sorprendió no solo con un cambio de nombre, sino con un material discográfico que dejó a la luz el talento de estos siete jóvenes quienes en CD00 debutaron como compositores de cinco temas del álbum. CD00 se grabó en los estudios Ledun en Italia, bajo la dirección de Lori Ceroni, quien también escribió el primer sencillo Enloquéceme, una canción que ocupó durante varias semanas los primeros lugares de popularidad. CD00 contiene una mezcla de hip hop y ritmos negroides que sin duda resultaron innovadores y exitosos. La prueba, los ocho discos de oro y cuatro de platino que recibieron por las ventas conseguidas, además por supuesto de los once conciertos en el Auditorio Nacional y las giras por 15 ciudades de Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Argentina, donde también se editó este disco. CD00 es un camino muy largo, es un camino muy muy largo, es un camino bien difícil, de pronto esta carrera es bien fría, pero hay algo, hay una esencia o tal vez una palabra si le quieres mencionar así, aunque suene muy trillada, hay amor hacia lo que hacemos, hay, como dice mi esposa que es italiana, Dil Cuore, ¿no? Hay, hay corazón. Y venirte aquí es, te pone un poquito los pies en la tierra, este, de darte cuenta que bueno, existen también otros, otros países, otros mundos que conquistar y es lo que te, es lo que te, te motiva a hacerlo. Estar ahí anunciados en lugar de Madonna, dice Madonna Live, yo sé, te estoy hablando de sueños, ¿no? Yo sé que no es fácil, me ha tocado darme cuenta que no es fácil durante estos 12 años, pero tampoco es imposible. Yo nunca pensé que fuéramos a llegar a ser un auditorio nacional, este, muchas cosas, por ser tal vez un poquito pesimista, pero me di cuenta que poco a poco las cosas se pueden hacer. En el grupo tenemos una actitud respecto a los obstáculos y respecto a las crisis, todas esas catarsis que vienen, este, periódicamente, tanto en tu vida como en tu carrera, de que sean precisamente el motivo para que te esfuerces mucho más, para que te alientes a hacer, a evolucionar, a crecer en todos los aspectos. Este, hemos, cada vez que nos encontramos con algo difícil, con algo doloroso, lo tomamos como un motivo para dar pasos mucho más adelante y encontrarnos mejor cuando la catarsis termine. En tus ojos veo el fuego de mi amor, me transportas a otra dimensión. Erika era una niña muy linda, de chiquita, llamaba la atención por su pelo rubio, que era demasiado rubia. Entonces, los niños, luego le agarraban y le jalaban el pelito, ¿no?, y se enojaba. Pero, inquieta, nunca estaba quieta en un lugar, siempre andaba haciendo travesuras, bailando, cantando, ponía a hacer, luego decía, paídanme, paídanme, que le aplaudiéramos, ¿no? Me emociona mucho pensar en el futuro, aunque es desconcertante, no sabe uno qué vaya a pasar, pero sí me lo he imaginado, siendo un gran artista, siendo un gran solista. Por supuesto, primero está ahorita el grupo, hay que estar en el grupo, apoyar al grupo, sentirse OV7. A lo largo de todo este tiempo he aprendido a conocerlos muy bien, obviamente, ya somos como una familia. Oscar es alguien muy especial para mí, es como mi mejor amigo, aunque a veces es un poco voluble y nos agarramos del chongo, pero bueno. Valia es como muy callada, es muy observadora, es muy despistada, siempre se le olvida todo, en todos lados. En los aeropuertos, bueno, van como cinco veces que deja la bolsa en la banda y se va, ya hasta la conocen y ya van y la buscan. Y ahorita se le olvidó la bolsa, ¿no? Y este... pero es como... siempre te dice las cosas derecho, ¿no? O sea, es cuando habla, realmente es porque tiene algo inteligente que decir. Música Gracias por ver el video.